Una recicladora en el corregimiento de la Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar, fue atacada a puñal. Se trata de Ana Milena Vélez, conocida como La Valesita, quien fue atacada con el objeto cortopunzante por un individuo que ingresó a su humilde vivienda ubicada en la mencionada municipalidad del centro del Cesar. La mujer de 41 años sufrió ocho heridas en distintas partes del cuerpo por el delincuente que arribó a su domicilio, aprovechando que estaba sola en el predio. Los gritos de auxilio de la mujer que se dedica al reciclaje alertaron a los moradores de la zona que algo le había sucedido. Cuando se acercaron al inmueble, se percataron de la acción vandálica y la trasladaron al hospital local. Pero debido a la condición física de la lastimada, los galenos la remitieron a una clínica en Bosconia, donde permanece en delicado estado de salud, ya que una de las contusiones le perforó un pulmón. Miembros de la policía avanzan en las pesquisas de estrecho y, mediante las características físicas del agresor, tratarán de identificarlo para posteriormente capturarlo por dicha agresión.